Hola Bonsu, hola, hoy traje mis manos Hoy traje mis manos porque nos vamos a hacer una limpia Vamos a rezar el Padre Nuestro Hoy, hoy se me va a sacar la mala suerte Hoy se me va a sacar la mala suerte Y si no sirve, ya no voy a creer en Dios Es decir, no creía en Dios Pero, si funciona, si voy a creer en Dios A ver, miren ¿Me está en un huevo? Nos vamos a hacer una limpia con los huevos Mi huevo del culo de mi gallina Así que me voy a refregar sutilmente El culo de mi gallina por todo mi cuerpo Con el huevo que saltó de su culo ¿Cómo? ¿La gallina me estroja? ¿Qué? Le voy a la gallina ¿Qué? ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué loco! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es la menstruación de las gallinas! Bueno, las decían que últimamente estoy teniendo muy mala suerte Llevo a mi casa No hay internet Después vuelve Después se vuelve a cortar Después en un stream importante Se corta en medio del stream Como la puta que lo parió Tengo muchos problemas motrices Quizás esto se deba No a que me conjuraron Sino a que mi mamá fumaba Cuando estaba embarazada de mí Pero Vamos a darle beneficio de la duda ¿Dónde está lo gracioso? ¿En qué? Miren Joy me mandó Un tutorial De cómo hacerme una limpia Un pequeño tutorial Tengo un vaso de cristal Lo tengo acá Tengo acá mi vaso de cristal Tomás el huevo Acá tengo mi huevo Y te lo pasas por todas partes Haciendo una cruz Mientras reces el Padre Nuestro Para limpiar el alma de los males Pásalo por todos lados Incluso en la noca Después rompes el huevo en el agua Y tomas la foto A lo que sale para interpretarlo Ustedes no me lo van a creer Pero ¿A qué verla? Estoy bien No Vamos a hacer un Padre Nuestro 1, 2, 3, 4 Padre Nuestro que estás en el cielo Amén Listo Ok Ahora Joy Lo abro Abro el huevo A ver qué nos dice Joy Lo está Lo está analizando Miren Ay sus Ay sus No El huevo no huele mal A ver No Ok ok Vamos bien Veo que hay como una capa Que protege al huevo Y la yemita Veo que hay como burbujitas Entonces si te estuvieron echando mal de ojo No Te va a pasar una foto Desde adentro Uy ahí si se ve recurseado Uy no 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 Ay su Ay Dios mío Si te echaron un muy buen mal de ojo Te estaban diciendo el mal Y ahora qué hago Pues ya te limpiaste O sea ya Ya está bien Ya te limpiaste eso Pero si tienes que descubrir Quien te está haciendo ese mal de ojo Ok ok El huevo El huevo no flota Si no No flota Estaba Ok En eso Vamos bien Si Estaban echando un ojo A punto de maldición Viste ¿Qué? Me estabas maldiciendo No te han maldicido aún Pero si te como que te querían maldecir Y mira Que esté la capa así cubierta La clara esté cubriendo la yema Es que Había Pero había demasiada energía negativa acumulada Y su Y pues hizo que se cociera el huevo así Sí Tíralo Tienes que tirarlo Pero tíralo por el retrete Porque por el lavabo puede salir todavía la energía negativa Ok 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 Me esperan Voy a tirar el huevo por el inodoro Ok Bueno 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 Yo Gracias.